En la jornada de presentación del Plan Juncker en Murcia, Ramón Madrid, como decano del colegio, habló sobre las perspectivas económicas y de inversión en la región. Nosotros vamos a hacer rápidamente, aunque yo creo que por todos ustedes conocidos, las perspectivas económicas y de inversión que tiene la región de Murcia. No vamos a ser especialmente optimistas. Los temas a tratar no solo los hemos dividido en cuatro apartados. Los cuatro apartados, muy rápidamente, son fortalezas, expectativas de crecimiento, perspectivas y previsiones económicas. Cuando hablamos de fortaleza y de expectativas de crecimiento, nos estamos refiriendo al informe del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Cuando hablamos de perspectivas, estamos refiriéndonos al Servicio de Estudios del BBVA. Las fortalezas que ofrecían la encuesta eran las siguientes. Nosotros lo distribuimos históricamente, es decir, que el barómetro cumple diez años. Hablamos sobre el adecuado clima económico, social y político, hablamos sobre la dinámica demográfica, hablamos sobre el tejido empresarial, cultura tradicional, sobre el agua que propicia el ahorro y la eficiencia. El objetivo de la charla, dentro de la Semana Europea de la Energía, ha sido la de dar a conocer las posibilidades de financiación de proyectos de inversión a través de este plan dotado con 21.000 millones de euros para Europa. El primero, con 61,2 en fortaleza, en grado de respuesta por parte de los compañeros, son las condiciones naturales de gran potencial para el desarrollo del sector agroalimentario, el turismo residencial y las energías renovables. Tanto la agricultura, aunque su capacidad de generación para los añadidos sea inferior, pero bueno, la crisis, al menos efectos de empleo, lo ha cumplido su papel bastante bien, y luego la industria agroalimentaria, que seguimos siendo punteros. Decimos que turismo, ocio y hostelería sería el sector con mayor expectativa de crecimiento, la industria agroalimentaria, después la agricultura, luego comercio, logística y tal. Por supuesto, desgraciadamente, todavía no aprueba construcción y urbanismo, pero he de decir que va creciendo, poco a poco va creciendo como sector. El sector servicios, ligado a todas las actividades turísticas, ha crecido, ha crecido también el sector primario. El empleo, confirmo también, el número de afiliados a la seguridad social se ha incrementado, a tasas del 4,2, corroboró la segunda región con mayor aumento de empleo en 2015. El sector exterior va a mantener, teóricamente, una dinámica positiva, sobre todo por el crecimiento de Europa, si existe. El gran problema donde lo tenemos, una de las grandes incertidumbres, los analistas, es qué va a pasar con nuestros clientes europeos. Tengamos en cuenta que entre Reino Unido, Francia y Alemania, tenemos un porcentaje altísimo, tanto de los productos que exportamos, como de los servicios, de la entrada de divisas vía turística. Lógicamente, opiniones, que no consejos, que no se le debe dar a nadie, pero opiniones, pues que lo que hay que hacer es diversificar los mercados. Las previsiones económicas de la región de Murcia nos sigue dando un PIB per cápita que crece más que la media nacional, el empleo en términos de hoy va a crecer un 2,4, se ha revisado al alza también las tasas de crecimiento del PIB. Yo creo que en general, que en general se puede hablar de que la región de Murcia, salvo por cosas muy concretas, está bien. Problemas, yo el único problema que veo son las incertidumbres que manteníamos antes sobre qué va a pasar con el crecimiento en Europa, que es muy importante, con independencia de, bueno, incertidumbres políticas que las tenemos ya encima, de que no sabemos por dónde irá. ¡Gracias!